Ok, y Cardi Esa si es mas clara, para que veas Todavía peor, peor Hey cracks, como están? Aquí los titanes, claro que si Oh yeah baby Aunque no lo crean, estamos en Un patio de la oficina de titanes Cracks, porque necesitamos que resguardar Super ultra bien, pero hoy venimos Con un video bastante chulo Cuéntale Capi a los fans, a los seguidores Nada mas, para que se den una pequeña idea Unos tremendos Errores de cracks Así como lo oyen Esos goles que ya están mas Que cantados, mas nada mas De empujala, soplale Soplale, y la han fallado Frente al portero Osea a que? A un metro de la portería Y lo han fallado cracks Este video no lo hemos visto, así que vamos a reaccionar Con todos ustedes, y a ver Que nos depara cracks Pues bueno amigos, aquí ya empezamos el video Y en la portada está seco Se ve que va a estar bueno Cracks del fútbol Ya me preocupé Ya te preocupaste, venga, vamos Ok, seco El entrenador si, claro que si Este video es de tristeza Mbappé eh, también eh, ojo eh Cavani What the fuck No, también este Pep Ahí va, ahí va Ok, Lewandowski No, error Que paso No manches No, pero viste Le pegó al poste Inclusive quiso asegurar Con parte interna Pero No, si Como que medio se resbaló Un poquillo Pero Ronaldo Ay, 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 ay A ver Es que el portero Se la desvió un poquito Si, siento que fue Más bien El portero se rifó Se rifó exactamente Eso creo Awe Mayank Ok Ay Esa sí, esa sí No tiene perdón ¿Eres defensa? ¿Eres defensa o qué? ¡No! ¡No, Morata! ¡Ve eso! ¿Qué está pasando aquí? Esto sí es de regresarse No, no, no No puede No ve esto Le metió muy abajo Mucha crema Mucha crema, eh Ok Y Cardi Esa sí es más clara Para que veas Todavía peor Peor Ay, no, no Ok, Sturridge Venga Solo, solo, solo ¡No! ¿Qué está pasando aquí? Se confió Se confió No, aparte como que Está borracho el tipo Está borracho Sí Se tomó unas de más Ahí No, Agüero ¿El Kun? Sí Sí, no Imagínate ¿Qué le pasa? No Yo lo pongo a la banca, eh ¿Ve? Y aparte de su perfil Al derecho, eh ¿Qué más quería? Error Ok, venga Torres Fernando, Fernando Fernando Hasta como que le dio con la cara Con la cara, sí Pero, espérame, espérame Eso sí fue complicado, creo yo, ¿no? Ve, repitamos, repitamos Es que Siento que fue muy fuerte, ¿no? Ahí está Fue más fuerte que nada, sí No, güey Sí, es que A ver Es que sí le quedaba pena Así por eso Fue error, fue error Está muy complicado ahí ¿Qué? ¿Cristiano? No No, no, no El comandante haciendo eso Sí, eso sí es Garrafal, eh Garrafal Eso, solo, o sea De abarrio Quiso lucirse Quiso lucirse Quiso hacer una de más Y le falló ¿Benzema? No Y Benzema es buen cabeceador, eh Sí, eh Lástima Siento que se confió ahí Cavani Pero esa sí fue más Estuvo ruda Siento que fue muy rápida Muy rápida Exactamente, muy rápida Y aparte no era su perfil Fue con la izquierda, beso Sí, güey Se le pasa, se le pasa Maradón Y Era para matarlo ahí Sí Totalmente Palotelli Palotelli muy mal Muy mal El Pipita Higuaín ¡No! Eso sí Regreso a la segunda Tercera división Pésimo Mbappé 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 ¿Qué le pasó ahí? Ah La piso Se le atoró Sí, la piso La piso y Bueno Error, sí, sí, sí No fue Eso a cualquiera le pasa Exacto Eso no Eso no Eso no Eso no Con razón salió seco al principio Ve Ahora todo tiene sentido No Ese sí está Quiero el de los peores Abismal Ronaldo No ¿Qué? 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 ¿Qué pasa ahí? ¿Qué? Hasta Mbappé se queda así como de What the fuck ¿La sacó? No Pensó que era en su portería ¿Qué onda? ¿Leonel Messi? ¿Qué? No 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 Pero creo que le cayó de derecha, ¿no? A ver No, sí fue su zurda Pero O sea, ve Vamos a repetir Ahí está, ve Zurda Zurda, zurda, zurda Y derecha Pero así como croqueta Y se le fue ahí la derecha Ahí está la cara de arrepentimiento Sí, también eso estuvo Estuvo abismal, ¿eh? Ahí está Croqueta y Ah, no, esa sí Aparta al poste Esa como Hasta como que te sale en automático Exacto Ve, ahí está Fernando Torres Otra vez, ¿eh? Con diferente equipo No Sí Para llorar Para llorar ¿Qué onda? A ver, a ver si se repete Ahí está Izquierda Poste Derecha No Pero el cubre bien de defensa también, ¿eh? Eso también es de ameritarse Claro ¿Zlatan? ¡No! ¡Zlatan! Hasta Zlatan No puede ser Hasta los dioses vayan ¿En qué mundo vivo? ¡Lukaku! ¡Ve esto! ¡Ve, Lukaku! Ve Ve, 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 ve Pero también es que Le hizo un túnel a la defensa, creo Ah, no Era difícil Es que sí, sí, sí Como que confunde ¿O sí? ¡Uy! 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 Hasta tú me decepcionas ¡No, hombre! ¡Cabani! ¡No, eso sí! ¡Cabani! ¡Cabani! ¡No! ¡No! ¡Cabani! ¡No! ¡Ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya se acabó! ¡Ya se acabó! ¡Decepcionados! ¡No, Cavani! ¿Qué está pasando? O sea, neta Hasta el peor jugador del barrio Puede estar en primera Con este video, eh Que vimos O sea, Ronaldo ¡Messi! ¡Messi! ¡Zlatan! Oye, es raro que no estuvo Neymar, eh ¡Faltó Neymar! ¡Se salvó Neymar! O ustedes han visto algo de Neymar Que no vimos en este video Cracks, coméntenlo aquí en la parte de abajo Decepcionados, en serio Decepcionados, tristes ¡Ay, ay, ay! ¡Ronaldo fallando! O sea, entiendo que hubo varias Que si vienes muy rápido Como la de Mbappé Que le das y la pisas, ¿no? Exacto A veces que te bota mal Eso se entiende Pero... ¿Ya solo contra el portero? Y aparte con tu pierna hábil O sea, eso quiere decir Que hasta por muy top que sea No te tienes que confiar Exactamente Tienes que ir a la segura A la segura A rematar con todo Y preciso Exactamente Lamentable, lamentable este video, cracks Y si te gustó, ya sabes Apoyanos con un like Si quieres que sigamos con esta sección Y comenta en la parte de abajo ¿Qué otro video quieres que hagamos una reacción? Aquí déjalo en la descripción El pasado, el pasado fue... De hecho, el pasado está aquí en la de nuevo Fue de alegría Exactamente Porque hubo regates, caños Entre cracks Entre todos Pero este fue triste Ahora sí que lo que vimos en el pasado Bajó, mira, de felicidad Pasó así, de tristeza, cracks Así que suscríbete si eres nuevo Si te salió este video como sugerido Activa la campanita Nosotros somos los titanes Y nos vemos En un próximo video, cracks Bye, bye Bye, bye ¿Está unos...? No, manches No, ya no me quiero levantar, güey Ya me voy, güey Ya me voy, güey Todo triste, güey ¡Así no se puede! ¡Así no se puede trabajar! 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 Gracias.